En una caula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló ¿A qué más le pagó la calandria esta famosa, hombre? Pobre gorrioncillo Bueno, pues de pecho blanco el gorrioncillo ahora El pobre gorrioncillo todavía la siguió Pa' ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted no lo conozco, ni presa he sido yo Y triste el gorrioncillo luego se regresó Se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró Y ahora en esa jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo Cantando su pasión En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme con usted yo me voy Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Voló, voló y voló ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.